Cuando hablamos de salud, la mayoría de las personas cree que nos referimos al bienestar de nuestro cuerpo, cuando en realidad no es así. La Organización Mundial de la Salud define a la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, ustedes me preguntarán, doctor, ¿entonces tener una vida saludable va a mejorar nuestra calidad de vida? Por supuesto que sí. Les habla su amigo el doctor Elmer Luna, y en esta oportunidad, en este video, quiero contarte qué significa tener una vida saludable. Pero antes de ello, antes de continuar, quiero pedirte que me sigas por mis redes sociales. Ya sea aquí en Facebook, le das un like a mi fanpage como drelmerluna, también por Instagram, si me estás viendo por este medio, como drelmerluna, y también en mi canal de YouTube, como Aprende de Salud. Asimismo, te invito a que visites mi página web, como www.drelmerluna.com, donde vas a encontrar esta y mucha más información que va a ser muy útil para ti. Entonces, les comentaba sobre qué significa tener una vida saludable. No solamente es el bienestar de nuestro cuerpo, como la mayoría de las personas puede pensar, decir, ah, ya, tener vida saludable, hacer más ejercicio, alimentos de mejor calidad, dormir bien. Entonces, todas esas cosas van al bienestar de nuestro cuerpo. Pero nos olvidamos de los otros aspectos, de nuestra mente, de nuestra vida social. Y esto se cultiva, no de la noche a la mañana, porque decimos, ah, ya, entonces voy a quitarle una papita frita a mi comida, voy a reducir un poquito del arroz, de repente voy a beber más agua, voy a hacer más ejercicio. Pero preferimos lo fácil, preferimos estar sentados en un sillón, viendo la televisión, comiendo algo al paso, y peor todavía, ni decir algo saludable, sino una hamburguesa, una pizza, qué sé yo, esta famosa comida rápida. Que sí, no puedo negar que tenga un sabor agradable, pero no es lo mejor para nosotros. Entonces, preferimos eso a adquirir una serie de hábitos que nos van a ayudar. Entonces, para tener una vida saludable, tenemos que cultivar dos cosas muy importantes. La disciplina, ser disciplinados, ser conscientes de que tenemos que cumplir ciertas cosas, y también cultivar el hábito. Para cultivar un hábito se necesitan como mínimo 21 días, y luego para reforzarlo, dos meses más. En total, aproximadamente 66 días, para que esto ya sea más automático y quede instaurado en tu forma de ser, y poder realizar las actividades que tienes que dirigir hacia mejorar tu salud. Doctor, usted nos dice que va a hablarnos mucho sobre el tema de la salud, pero nos habla mucho de la enfermedad y todo eso. Déjame contarte la historia de Jane Tomlinson. Ella fue una doctora, una radióloga, que a los 23 años o 26 años le diagnosticaron un cáncer de mama, incluso con metástasis a columna. Sin embargo, pues los médicos le decían, ¿sabes qué? No te damos mucha esperanza de vida, pocos meses, a lo mucho un año. Pero ella, a pesar de ese diagnóstico, no se sintió derrotada. Y dijo, no, yo voy a seguir adelante. Y compitió en las maratones que se realizaron en su país, en Londres, también el triatlón de Ironman, esta famosa carrera que consiste en tres disciplinas muy, muy fuertes. Y este fue por el mundo, llevando su mensaje de esperanza, recaudó mucho dinero, hasta escribió su libro para poder ayudar a otras personas que tenían este problema de salud. Ella tenía una convicción enorme, tenía esta disciplina que decía, tengo que hacer lo que me gusta o lo que no me gusta, pase lo que pase. Eso es ser disciplinado. Y este hábito que lo tenía de por sí, que era hacer deporte. Y esto le ayudó a salir y romper este esquema o esta forma que le habían dicho, ¿sabes qué? Vas a vivir poco tiempo. Y dijo, no, yo voy a seguir adelante. Tuvo este propósito firme. Recuerden, disciplina y hábitos. Si tú no estás en la misma situación que esta persona, que esta doctora de James Tollinson, entonces, ¿qué estás haciendo por tu salud? Y además ustedes me preguntarán, doctor, pero usted como es médico, sabe pues de salud, sabe qué hacer, qué no hacer. Pero ¿saben qué pasa? A veces los médicos somos los más imprudentes en este aspecto. Cometemos el doble error. Sabemos lo que nos hace mal y muchas veces hacemos, sabiendo que está mal, hacemos esas cosas. Incurrimos en malos hábitos, tanto en la alimentación, a veces hábitos nocivos, el sedentarismo, y no, no, a veces no somos el mejor ejemplo para el paciente. Así que, este video va dirigido para ello, para explicarte cómo tener una vida saludable o qué significa para ti una vida saludable. Y para que tomes conciencia que lo más importante es ser disciplinado y cultivar el hábito para que se forme de manera consistente y duradero en el tiempo. No te pierdas el próximo video donde te voy a contar cómo, sabiendo ya tener, cómo tener una vida saludable, cómo elevar ese nivel de salud al próximo peldaño, cómo elevar tu salud al máximo. Un fuerte abrazo, amigos. Los quiero mucho. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao.